Yo no me olvido del maleanteo, de la yale, de la fina que del calentón no sale, los nenes pa'l pistoleo, así que no guallen, con mis churros no fallan como regales. Yo no me olvido del maleanteo, de la yale, de la fina que del calentón no sale, los nenes pa'l pistoleo, así que no guallen, tenemos la puta de repud. Esto está pa' ponerle en el cannon, bajan de vallas, a cien típicos, primeras, paradas en playa, del trippin no falla, ya estamos en talla. Todos los nenes tienen palo, aquel que fantame se gualla, vamos pa' la doble L que están las reales, Gaia, hoy nos vamos a fuego, la movie prendido en fire. El tito con percha en salsa estamos perilla, y la que no venga a chichar, pues pa'l c***o que se vaya, la noche está buena pa' formar lunes calceo, pa' llevarnos a cualquiera, que andemos que fantameo, está buena la p***a y el teteo. Yo no me olvido del maleanteo, de la yale, de la fina que del calentón no sale, los nenes pa'l pistoleo, así que no guallen, tenemos la p***a perfecto de la calle. Yo no me olvido de la calle, el calentón, el de treinta pa'l problemo, se hace lo que nos dé la gana, aquí si somos la presión, no importa lo que pase, aquí nadie los ojos cierra, porque na' más los muertos han visto el final de la guerra. Yo no me olvido del maleanteo, de la yale, de la fina que del calentón no sale, los nenes pa'l pistoleo, así que no guallen, tenemos la p***a y el respeto de la calle, ando en la jibeta repartiendo el dulce, llevando más a todas las modelos que se me crucen, cuando ve la velita y las botellas se lucen, con los muchachos de la C-5 y San Dulce, aquí llegó el godito de Borinquen, Bella mami crió un estrellas, los millones pa' mis hijos y pa' ellas, van pa' arriba cuando se sellan, nosotros coronamos callao' sin dejar huella, y tu frontal mi amiga, no se charla tan, esto es mi querido chulería tan tan, el alma de la fiesta es la pun para el matatán, búcame en el olifán, y yo no me olvido del maleanteo, de la yale, de la fina que del calentón no sale, los nenes pa'l pistoleo, así que no guallen, tenemos la p***a y el respeto de la calle, ya, 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 normal chica, fuck, yo te voy a declarar papi, el reggaetor no está muerto, lo que pasa es que ustedes lo están cortando con sueño de mono y anestesia de caballo, y la gente se le está quejando dormida, Diga todo, yo ni él, sí me, cambia puntica, pues aquí es la 167 pa' que tú veas, Shadow Tower, la verdadera grasa, reggaetón de la mata, puritina y sin corte.